Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a la segunda parte de construyendo esta casa Si te perdiste la primera parte esta en la descripción de este video También te invito a que cheques nuestra playlist con todos los tutoriales que tenemos disponibles para ustedes En este canal recuerden que subimos un video diario así que nada mis amigos vamos a comenzar con la segunda parte Así que ni mas ni mas comenzamos Bien amigos vamos a comenzar rápidamente por aquí vamos a poner 6 cristales hacia arriba Eso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estado también 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí cerramos así y ponemos aquí los cristales ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6 subimos este también Así de este lado Subimos aquí Aquí subimos y naturalmente ponemos una losa Cerramos así Y empezamos a poner aquí losa Así O si gustan Así también ¿Ven? Y eso es decisión de ustedes Aquí rápidamente vamos a hacer una ventana igual que esta Así que sería desde aquí ¿Ven? Sería así 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 ¿Ven? Ponemos esto así Subimos por aquí Aquí ya saben que es así Aquí atrás ponen dos más Así Muy sencillo Aquí dejamos un espacio Y ponemos esto así Y ponemos esto así Aquí sería así Aquí así Aquí así Y aquí así Y aquí así ¿Ven? Se ve bien Y así Y así Perfecto Se ve muy bien Y naturalmente subimos todo Me gusta chicos Giramos aquí Dejamos dos espacios Y contamos seis Incluyendo este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y bajamos Aquí Vamos a poner Cristal De este lado también Es decir Que hacemos esto así Y ponemos cristal Tapamos aquí Puede ser así Muy sencillo Aquí dejamos dos espacios Es decir Que sea así Y hacemos una ventana Sí Ahora simplemente Tapamos aquí ¿Ven? Les queda así Ahora vamos de este lado Ponemos aquí cuarzo Así Cristal Cuarzo Ponemos aquí Esto así 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 Y así ¿Ven? Tapamos aquí Y conectamos Ponemos aquí Vidrio O panel Se ve bien Ahora vamos de este lado Y hacemos una ventana De tres por dos Uno Dos Tres Por dos Ponemos esto así Y aquí naturalmente serían dos ¿Ven? Así y dos Conectamos Conectamos Sí ¿Ven? Se ve bonito Aquí si gustan Pueden quitar esto Y ponerlo así Para que se vea mejor Giramos aquí Este lo hacemos doble Ponemos cuarzo Y al igual que aquí abajo Como pueden apreciar Uno Dos Tres Cuatro Hacemos Aquí arriba Uno Dos Tres Cuatro Y ponemos esto así ¿Ven? Sería igual Pero Pero O dos Sejamos Aquí también Sí ¿Ven? Subimos este Subimos aquí Aquí también Y vamos a hacer Seis niveles de losa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Ven? Este lo hacemos doble Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Doble Ok Ahora vamos aquí Subimos este A ver si quieren Así ¿Ven? Aquí también Sí Muy sencillo Y vamos a hacer una ventana Parecida a esta Es decir Que sea así Ponemos aquí Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ponen esto así Aquí ponemos así Subimos Ya saben que Tienen que poner esto así Y la estiramos Y la estiramos Menos uno Es decir Que sea así Aquí ponemos esto Ok Y rápidamente ponemos así Ponemos así Que si gustan así Así también Para tapar Y así Me gusta Se ve muy bien Se ve muy bien Aquí en la parte de arriba Hacemos otra Pero mucho más pequeña Es decir Que sea Así Ponemos esto así ¿Ven? Sería así Si gustan Puede ser así Y así Lo que guste Aquí ponemos dos rápidamente Así Lo subimos Aquí en la parte de abajo Ponemos esto así Y aquí Ponemos así ¿Ven? Muy sencillo Ahora giramos aquí Vamos de este lado Y este lo vamos a bajar Es decir Que lo vamos a hacer uno abajo Para que quede mucho mejor Quitamos esto Y lo bajamos Que sea aquí ¿Ven? Es mejor Bien Aquí este lo quitamos Si gustan ¿Ven? Y ahora simplemente Buscamos aquí vidrio Y lo ponemos Así ¿Ven? Aquí arriba también Es decir Que vamos a estirar aquí Así Pasamos de día Y seguimos estirando Bien Y aquí Desde aquí ¿Ven? Es un poco diferente Y ahora simplemente Van a utilizar Losa Respetando aquí Rápidamente Esto de aquí Es decir Que sea así Y lo van a tirar Y lo van a tirar Por todo esto Así que yo voy a terminar Todo esto Y como termine Por ustedes Y les va a quedar Y les va a quedar así Aquí si gustan Pueden quitar este Para que se vea mejor Y ponerlo así Ya eso es decisión De ustedes ¿Ven? Aquí Puede ser así Para que se vea pareja Ok Ahora vamos aquí Hacemos esto así O tres Y simplemente estiramos Hasta acá Aquí vamos a poner Esto así Estiramos aquí ¿Ven? Bajamos por aquí Que sea así Y ponemos Cristal Puede ser así Así Y así Muy sencillo Ahora chicos Vamos aquí al frente Aquí Y vamos a buscar Losa Y la vamos a poner así Acá también Es decir Que sea así ¿Ven? Me gusta Sobre salimos Uno Ok Aquí así Por aquí Excelente Aquí si gustan así Muy bien Veamos Aquí así Aquí así Verificando detalles Aquí Puede ser así Perfecto Ahora Ups Este Este Y ahora subimos Uno más Así Y si gustan así Excelente Quitamos la lluvia Aquí Vamos a hacer Todo esto De cristal Buscamos aquí De este Y veamos Vamos a poner esto Así Puede ser Un poco más alto Sí 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 Me gusta Puede ser así ¿Ven? Aquí naturalmente Así Sí me gusta Sí Hacemos esto así Sí ¿Ven? Alrededor Y simplemente Tiran todo el techo Así que yo voy a terminar Todo esto Y cuando termine Y les va a quedar De esta manera Vamos a entrar aquí Entramos Y aquí Y aquí como pueden apreciar Yo le tiré aquí Madera Y le tiré aquí Como una valla Para que se vea bonito Al igual que aquí arriba Se ve muy bonita Y vale muchísimo la pena Así que nada Mis amigos Hasta aquí la dejamos por hoy Like y favoritos Suscríbete a este canal Si no lo has hecho Mañana estaremos subiendo La decoración Checa la descripción De este video Que te dejo una playlist Con todos los tutoriales Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta el próximo video Bye bye